de un importantísimo partido político la presencia de compañeras y compañeros diputados y representantes de distintas dependencias del Estado y de la sociedad decir que este es un buen foro para ratificar la vocación unitaria la vocación de unidad para que este Estado que históricamente ha sido marginado pueda salir adelante en años pasados marchamos separados y nos fue mal en el presente año con Ángel Aguirre marchamos unidos y nos fue bien y a escasos meses de ejercicio de gobierno se nota en Guerrero no solo los campos materiales se nota en el ánimo de la gente la esperanza de que tenemos más o menos seguro con nuestro esfuerzo un mejor futuro por eso reitero lo más importante hoy es la unidad la presencia de ustedes el informe del diputado Cabada la presencia de destacados diputados y diputadas y dirigentes partidarios nos da certeza de que vamos por el camino correcto de manera personal expreso al compañero Cabada mi reconocimiento en un año ha hecho nuestro compañero un gran trabajo estoy seguro que si Marco Antonio hubiera empezado con la legislatura el informe que hoy rindiera sería infinitamente más amplio por haber tenido más tiempo pero estoy convencido que Cabada como lo han expresado todos y también lo expresó el sueldo presidente del partido de la revolución democrática Cabada es un hombre que tiene futuro y su futuro es por la izquierda y su futuro es por la unidad felicidades diputado felicidades a todos que nos lo acompañamos y sus amigos queremos más fuertes muchas gracias son las palabras del representante del poder legislativo del diputado Florentino Florentino Ramírez no queremos omitir en este evento la mención especial del líder del PRD en la Capulco Luchava Zacarías a quien lo conocemos por la vida muchas gracias por acompañarnos Chavita ahora la reunión en la mesa hoy pidieron con los invitados especiales tomarse la foto con los invitados y a nuestros invitados muchas mujeres compañeros les pedimos no se deciden vamos a continuar con las mismas las sorpresas que separen público que separen público por favor vamos a conar las borras y a los compañeros al puesto a ver un jugador que queremos para el diputado a la de tres una dos tres a la trinchi si trinchi a a la trinchi si trinchi a a los míos a la dos a la trinco a una 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 de los estados, de la Nación, los diputados quedaron aquí en Venezuela.